El que sabe, ya sabe que el pobre, la catedral, los precios bajos, camisería, de bíblicos económicos, en las arboleras, para su construcción, sementín, rumbo de toda la familia, son puestas rendidores, y, en Javertín, el ofertón de Cantuano de los precios, de resolver problemas en nuestro trabajo, préstamo, exprés, lo, ah, el mundo lo ve en el hogar, los teléfonos del hogar, otra tele, para que veas que no andamos, felicidades mi amor, andaste muy bonito, mañana domingo, a la luz aquí nos vemos, Dios los bendiga, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!